Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 14 al 18 de agosto de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. El Ayuntamiento de Tuxpan emitió la convocatoria al Premio Municipal a la Juventud 2017, que año con año premia a chicos de entre 19 y 23 años de edad, destacados en rubros como son Académico, Deportivo, Cultural, Juventud Sin Límites y Participación Social. Este premio fue creado para reconocer a los jóvenes tuxpeños que día con día contribuyen para el mejoramiento de la sociedad. Autoridades municipales recorrieron las instalaciones del Hospital Civil Dr. Emilio Alcázar para identificar las zonas de mayor necesidad, anunciando que el Gobierno Municipal brindará apoyo para el mejoramiento y mantenimiento de este nosocomio, el cual recibe a miles de pacientes de toda la zona norte del estado de Veracruz. En el rubro de alumbrado público, comenzó la colocación de más de 9.000 lámparas de última generación para todo el municipio, gracias a la firma del contrato de APP entre el Ayuntamiento de Tuxpan y la empresa NL Technologies y será en un lapso de cuatro meses cuando los trabajos concluyan en colonias y comunidades del municipio. Con gran éxito, se llevó a cabo la décima edición de la Cabalgata de la Identidad Huasteca, donde participaron más de 1.800 jinetes procedentes de diferentes municipios de la zona norte del estado. Esta es una de las tradiciones más importantes que se celebran en la región, ya que año con año logra reunir a cientos de familias, turistas y jinetes que hacen posible este recorrido. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.